amor y respeto capítulo 23 la verdadera razón para amar y respetar probablemente el mayor obstáculo que mantiene las parejas entre el ciclo alienante y el ciclo energizante es el temor de que aunque traten de poner en práctica la conexión de amor y respeto de resultado estos son algunos ejemplos de comentarios que recibo habitualmente por correo electrónico o durante mis conferencias mi temor es que yo lo intente de buena fe y mi cónyuge me maltrate mi esposa seguirá mostrando su falta de respeto hacia mí más bruja que nunca mi esposo seguirá mostrándome su falta de amor se inscribirá en la escuela de los idiotas y saldrá primero en su clase desde ya siempre hay una excepción alguien que teme intentarlo porque podría resultar una señora escribió su sugerencia de pedir perdón y hacerle saber a él cuánto lo respeto es excelente tengo la intención de ponerla en práctica pero mi temor es que reaccione positivamente y yo no sé si estoy lista para más de lo que tenemos ahora un entendimiento mutuo en cuanto a nuestro rol de padres me preocupa llegar a algo tan poderoso y luego no estar lista en el caso que él mostrara un interés diferente en mí otro tema que suelo escuchar es por qué mostrar amor y respeto cuando no es recíproco una pareja asistió a uno de nuestros seminarios ella accedió a mostrar respeto pero de acuerdo con su esposo se desvaneció como la niebla ella volvió a ser la misma de siempre nunca confió en mí debido a la relación que había tenido con su padre en el pasado ella agredía verbalmente a los hombres con sus pensamientos y comentarios sobre el género masculino en general me siento como un huérfano en mi propia casa cuando un marido que no tiene esposa lo que experimento en su presencia es su actitud crítica negativa hostil y de juicio constante las emociones que tengo hacia mi esposa son enterradas cada día por la actitud que tiene hacia mí ya que me hace sentir poco hombre necesito entender a mi esposa y necesito sabiduría para saber cómo responder a sus ataques no se dé por vencido confía en el obrar de dios en este tipo de cartas resultan desgarradoras pero mi consejo siempre es el mismo no se dé por vencido aunque parezca que no está resultando continúe demostrándole a su cónyuge amor incondicional o respeto incondicional fíjese aún en los detalles más insignificantes que muestren una mejoría un marido no trae flores pero que prepara la pérdida de una canilla la esposa que sigue teniendo más dolores de cabeza de lo que usted quisiera pero ha disminuido el nivel de su negatividad recuerda los lentes rosas y azules no nos resulta sencillo ver las actitudes positivas así como tampoco es fácil ver el impacto que podríamos estar causando en nuestro cónyuge un ejemplo gráfico de esto es la carta de una esposa quien explicaba que su marido la llamó desde su trabajo nocturno para contarle que le habían pagado una inesperada bonificación extra gloria a dios respondió ella actitud que enojó a su esposo él comenzó a quejarse de lo mucho que había trabajado ante lo cual ella le recordó cuánto necesitaban ese dinero y por qué no ser agradecidos mientras él continuaba volcando su insatisfacción por la suerte en su vida ella que era bastante del tipo sermoneador decidió no darle otro discurso para que dejara de sentir lástima por su vida en cambio cayó respetuosamente como su silencio continuaba él dijo mejor que termines con este tema del silencio de verdad lo digo no es tu actitud normal y me pone nervioso algo anda mal aquí no me gusta nunca te dije que te callaras dije que me escucharas sin tener que decirme algo siempre así que deja de estar tan callada cuando ella escribió para decirme que su respetuoso silencio aparentemente no estaba resultando le respondí que en realidad estaba funcionando más que bien en esta etapa de su matrimonio los malos hábitos de su esposo debían desaparecer y él ya estaba recibiendo convicción probablemente el silencio de ella hacía que él se escuchara a sí mismo y no le gustaba lo que oía entonces la atacaba pero su silencio si estaba funcionando de una manera poderosa la animé a que fuera paciente y permitiera que el espíritu santo convenciera a su esposo meses más tarde ella me volvió a escribir estamos mucho mejor en nuestro matrimonio nuestras discusiones han cambiado para bien la vida espiritual de su esposo había mejorado significativamente y ella se lo atribuía al obrar de dios pero agregaba creo que tuvo mucho que ver con mi nueva actitud y mi silencio y con el respeto en palabra y obra esta esposa es un perfecto ejemplo de lo fácil que es tener dudas cuando las cosas parecen no ir del todo bien lleva tiempo en muchos casos meses hasta que se ve un cambio no dude de la luz de la palabra de dios en sus tiempos de oscuridad este es otro ejemplo de una esposa que sentía que no estaba pasando nada y luego fue sorprendida ella llamó a su esposo y le pidió perdón porque no siempre había respetado su posición en el hogar ella es cristiana y él no hubo un silencio luego del cual él respondió gracias ese fue el final de la conversación pero varios días después él la llamó a medianoche llorando preguntándose que él había impulsado a pedirle perdón ella le explicó que debía pedir perdón por no haber sido lo que debería como esposa de nuevo la conversación terminó abruptamente no parecía que estuviera pasando demasiado pasó otra semana y él volvió a llamar a medianoche había estado pensando en todo lo que él había hecho y estaba arrepentido comenzó a hablar de sus errores esas fueron de las pocas palabras amables que me ha dicho en toda la vida en otra situación una esposa se fue y se compró otra casa yo consejé a su esposo cómo comportarse de forma más amorosa amorosa hacia ella esto siguió así por algún tiempo durante el cual él no veía demasiado progreso hasta que un día ella le dijo acaso estás buscando que te ruegue que me pidas que vuelvas a casa los anteriores son sólo algunos ejemplos de lo que puede suceder no se dé por vencido porque pasen semanas o meses sin respuesta no confunda la tardanza con derrota no crea que lo que usted está haciendo no dará frutos a menudo el amor y el respeto trabajan en su cónyuge más de lo que usted cree a menudo sus está sucediendo en el alma de esa persona tenga confianza en que dios obrará amor y respeto capítulo 23 parte 2 y cuando no resulta después que cuál es su peor temor en cuanto a su matrimonio como esposo no es su peor temor brindar todo su amor pero su esposa lo desprecie que en su respuesta a su buena intención de acercarse abrirse comprenderla hacer las paces ser leal y apreciarla ella sigue faltándole el respeto como esposa no es su mayor temor mostrarse respetuosa pero que su esposo le dé menos amor que nunca usted ha aprendido el nuevo lenguaje del respeto que hasta ahora leer extraño al apreciar el esfuerzo que él hace en su trabajo su deseo de ser protector y de proveer para su familia de servir y de dirigir de brindarle su visión de las cosas usted también ha tratado de darle una amistad hombro a hombro y más intimidad sexual a pesar de todo esto él sigue sin demostrarle amor de buena fe usted dio el primer paso como la persona madura de la pareja pero su esposo no ha cambiado cuando jesús hablaba de los juicios y tribulaciones que los creyentes tendrían que atravesar a causa de él mencionó que los enemigos del hombre del hombre serán los de casa suya mateo 10 36 usted puede estar sintiendo exactamente esto debería decir simplemente esto de amor y respeto no funciona cuando usted ama o respeta incondicionalmente está siguiendo a dios y a la voluntad de él para su vida en última instancia su cónyuge y su matrimonio no tienen nada que ver con eso usted simplemente está demostrando su obediencia y confianza ante una mujer que no se hace amar o un esposo que no se gana su respeto el amor y el respeto incondicionales serán recompensados llamo a esto el ciclo gratificante jesús dijo porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis mateo 5 46 jesús podría haber tenido en mente los problemas de su matrimonio cuando dijo esto creo que pablo también puede haber tenido en mente su matrimonio cuando eso exhortó a los eficios sirvan de buena gana como quien sirve al señor y no a los hombres sabiendo que el señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre efesios 6 versículo 7 al 9 en el contexto inmediato pablo se refiere a cómo los esclavos pueden servir a sus amos pero note que termina el pasaje diciendo que también se aplica a las personas libres en otras palabras esta idea es para todos los creyentes si sigue su línea de pensamiento algunos versículos hacia atrás verá que menciona el mismo principio para los niños y sus padres efesios 6 del 1 al 4 así como para los esposos y esposas efesios 5 22 al 23 pablo está diciendo que todo lo que hagamos como para el señor lo recibiremos de parte de él en el matrimonio todo lo que usted haga cuenta aunque su cónyuge lo ignore de eso se trata el ciclo gratificante el amor de él bendice sin depender del respeto de ella el respeto de ella bendice sin depender del amor de él cuando recién comencé a enseñar esta verdad bíblica conciernemente al matrimonio no estaba seguro de cómo lo recibiría la gente asombrosamente muchas personas recibieron el mensaje del ciclo gratificante con los brazos abiertos quienes se sienten desesperanzados de repente entienden que lo que hacen importa a dios nada se desperdicia esta idea no sólo rejuvenece matrimonios malos sino que también ayuda a los buenos matrimonios el principio clave del ciclo gratificante es tan relevante para un buen matrimonio como para uno malo en definitiva todos los esposos y esposas deberían practicar los principios de amor y respeto ante todo por obediencia a cristo si no lo hacen podrían caer fácilmente en la arrogancia de su excelente matrimonio todas las parejas deben estar atentas los que crean estar firmes pueden caer fácilmente tantos matrimonios parecen estar llevándose muy bien y de repente puf las ruedas se salen del carril si apartamos la mirada de cristo o si nunca ponemos nuestra mirada en primer lugar en él construiremos sobre arena y cuando llegue la tormenta podríamos ser arrastrados otro beneficio adicional del ciclo gratificante para un buen matrimonio es que usted podrá entender por qué trata al otro como lo hace y podrá equivocarse equiparse mejor para explicar la conexión de amor y respeto a otras parejas y a medida que otras personas conozcan la conexión de amor y respeto las recompensas se incrementarán exponencialmente en qué consiste esas recompensas obtenemos algunas de ellas aquí en la tierra pero obtendremos una recompensa increíble en el cielo amor y respeto capítulo 23 tercera parte la recompensa celestial en cierta ocasión oí hablar a un hombre de dios que sufría de parálisis cerebral tenía un ingenio encantador y decía dios me está preparando para el cielo estoy en su horno digamos estoy siendo cocinado para un propósito eterno aún no estoy del todo listo cuando muere me pare frente a él dirá bien hecho me reí con gozo mientras corrían lágrimas por mis mejillas jesús nos está preparando para escuchar ese bien hecho él quiere decir hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor mateo 25 versículo 21 será un gozo sin medida imagínese el día de su graduación o de su boda o cumpleaños el cumpleaños de su hijo las vacaciones un ascenso la jubilación ratos agradables con amigos valoración por parte de sus los padres llevar a toda la familia cristo buena salud que sucedería entonces si cada hora de cada día experimentamos la gloria y el gozo de todos estos eventos al mismo tiempo y en su mayor intensidad piense que cuando usted comparta la felicidad de su señor todo este gozo será un trillón de veces más grande cómo se sentirá cuando experimente el primer momento de gozo sin fin recuerda aquella vez en que pidió una bicicleta para navidad pero sus padres no le decían si la recibiría o no usted estaba en el limbo y entonces llegaba la mañana de navidad allí bajo el árbol estaba su brillante bicicleta reluciente y usted sólo suspiraba o piensa en la mujer que es sorprendida con un anillo de diamantes ella suspira mientras me dirigía a un grupo de inversores de wall street en new york les pregunté si alguno de ellos había experimentado alguna vez un uno de aquellos hombres dijo si cuando obtuve mi primera bonificación un cheque inesperado de 100 mil dólares tragué saliva y luego dije si eso les da una idea son conscientes de que aún así el mayor de nuestra vida no se espera más adelante el señor lo está observando de cerca y lo va a recompensar cada uno recibirá su alabanza de dios primera y corintios 4 versículo 5 para tener en mente lo que se nos tiene reservado sirvan de buena gana como quien sirve al señor y no a los hombres sabiendo que el señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre efesios 6 versículos 7 y 8 imagínese la escena cuando los creyentes ascienden al cielo y se encuentran ante cristo a un esposo él le dice bien hecho has mostrado amor hacia tu esposa y respetuosa estás por recibir la retribución por todo acto de amor que hayas tenido hacia ella a la esposa él le dice bien hecho has mostrado respeto hacia tu esposo desamorado te he observado serás recompensada por cada uno de tus actos de respeto a continuación jesús les conduce al lugar llamado paraíso vea lucas 23 versículo 43 él le ha guardado y le preservará para su reino celestial a medida que se acerque a la presencia de jesús jesús experimenta un apremio santo y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría judas 24 en ese momento inesperadamente usted es portador de un regalo de valor tan grande que sólo puede atinar a expresar un lo que le es dado está por encima de cualquier cosa que jamás pudo imaginar súbitamente en sólo un instante es revestido de amor y su gloria usted está literalmente en la gloria que no tiene fin colosenses capítulo 3 versículo 4 intentar describir el cielo es describir lo indescriptible aún pablo sólo pudo decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria regresemos a mateo 25 21 sobre poco ha sido fiel qué será ese poco de seguro incluirá lo que pablo describe tan claramente en efesios 5 ame también a su esposa como a sí mismo y a la mujer respete a su marido cuando usted toma la decisión de amar o respetar a su cónyuge los dividendos son infinitos Jesús le ofrece una ganga haga unas cuantas cosas aquí en la tierra y obtendrá muchas otras para la eternidad en el cielo lo que a Dios le interesa importa puede ser que para el mundo no tenga sentido que una esposa trate con respeto a un marido que es osco y desamorado no tiene sentido que el esposo trate amorosamente a una mujer despreciativa e irrespetuosa pero para Dios sí tiene sentido estos esfuerzos que parecen infructuosos le importan a Dios porque son la clase de servicio que él recompensa lo que es sabiduría para Dios es locura para el mundo vea primero de Corintios capítulo 3 versículo 19 me gusta visualizar esto como si hubiera un efecto de clean caja en el cielo cada vez que los creyentes hacen lo que el mundo llama estúpido es como si un billón de ángeles estuvieran sosteniendo una manija gigante cada vez que usted hace algo amoroso o respetuoso hacia su cónyuge los ángeles jalan esa manija un tesoro secreto cae dentro de un colosal vasija dorada y clean caja el ángel líder exclama lo hizo otra vez mostró amor hacia su despreciativa mujer ella lo volvió a hacer mostró amor hacia su patético esposo ok todos jalen una vez más clean caja lo admitimos esta imagen suena algo extravagante pero puede no estar muy lejos de la realidad las oraciones de los santos son juntadas en copas de oro Apocalipsis 5.8 el señor lleva la cuenta de alguna forma como dice pablo sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del señor Efesios 6.8 el sistema divino está en su lugar y todo cuenta los libros serán abiertos y todos serán juzgados de acuerdo a sus deudas Apocalipsis 20.12 estoy sugiriendo que deberíamos ganarnos nuestra salvación de cualquier manera que podamos obviamente que no pablo dice claramente que somos salvos por gracia mediante la fe pues es don de dios no por obras Efesios 2.8-9 pero preste atención a Efesios 2.10 debemos hacer las buenas obras que dios de antemano preparó para nosotros porque no es para negociar con dios o de alguna manera pagarle un poco a cambio de nuestra salvación sino simplemente para complacerlo a él y cuando lo complacemos a él nos recompensa en primera de corintios capítulo 3 versículos 11 al 15 pablo distingue claramente la salvación de las recompensas cada creyente cada creyente debería edificar cuidadosamente sobre el fundamento real Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida será salvo pero como quien pasa por el fuego algunos de nosotros podríamos estar tentando tentados a decir a mí no me interesan las recompensas yo solo quiero seguir al Señor y llegar al cielo pero piense por un momento si Cristo dice que él se ha propuesto recompensarlo entonces ¿quién es usted para declarar no? a mí no me interesa eso el decir oh, las recompensas tienen tan poca importancia denota cierta falsa falsa modestia las recompensas son importantes porque Jesús las revela como importantes no creo que sea sabio ponerse al Hijo de Dios si nos esperan recompensas nada que hagamos se desperdicia el Señor no está observando con profundo interés un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y una esposa que respeta al esposo como al Señor serán recompensados por la eternidad amor y respeto capítulo 23 cuarta parte todo es entre usted y Jesucristo después de un cuarto de siglo de trabajar en consejería matrimonial y conducir conferencias sobre amor y respeto he llegado a la conclusión que no tenemos una crisis matrimonial en la comunidad cristiana tenemos una crisis de fe la cuestión es que todos debemos hacernos una pregunta creo o no en lo que Jesús mismo dijo porque no podremos practicar el amor y el respeto a menos que lo hagamos como para Jesucristo y si dudamos de la realidad de Cristo si Él no es verdaderamente el Señor de nuestra vida nada funcionará muchos esposos y esposas necesitan llegar al punto en que digan Señor yo creo ayúdame en mi poca fe quiero seguirte a ti y quiero hacer esto como para ti ve a Marcos 9 24 y Efesios 6 versículos 7 y 8 una esposa que llegó a descubrir esta verdad escribió yo solía estar a la defensiva y sentirme herida por los hombres ahora he aprendido que mi suficiencia está en Cristo mi aceptación y mi seguridad mi trascendencia vienen de Cristo no se trata de mí todo trata de Él no tengo que probarle nada a nadie puedo relajarme y permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí y a través de mí si habrá momentos en los que usted fallará pero Proverbios 24 versículo 16 dice que siete veces podrá caer el justo pero otras tantas se levantará nadie puede amar perfectamente ni nadie puede respetar perfectamente sin embargo cuando lo hacemos como para Cristo podemos caer pero nos volveremos a levantar la diferencia entre las parejas exitosas y las que fracasan es que las exitosas continúan poniéndose de pie y siguen lidiando con los problemas las que fracasan buscan lo fácil lo quieren ahora quieren que sus necesidades sean satisfechas no les gusta el conflicto quieren que todo sea feliz este enfoque es la personificación de la inmadurez el esposo maduro admite me equivoqué enormemente estuve mal otra vez no pude mostrar amor tengo problemas que debo tratar la esposa madura dice sabes sigo deshonrándote y faltándote el respeto sigo pensando que solo se trata del amor pero me cuesta recordar la otra palabra igualmente simple respeto una mujer de hecho me preguntó una vez qué palabra es esa respeto le dije oh sí es cierto me respondió afortunadamente existen muchas otras mujeres que sí aprenden y aplican la palabra respeto una mujer descubrió que su incrédulo esposo estaba teniendo un romance y su respeto por él se desplomó tiempo después él llegó a cristo se reconciliaron y él está intentando crecer en el rol de líder espiritual del hogar mientras que ella intenta ser la mejor esposa posible tienen aún un largo camino por recorrer pero están progresando ella escribe me resulta más fácil respetar a mi esposo por obediencia a Dios por cómo se comporte él gracias por ayudarme a ver lo frágil que puede ser el ego masculino nunca había reparado en lo mucho que la autoestima como esposo depende del respeto de la esposa tengo en mente sus palabras cada vez que se avecina una discusión algunas veces como hago un concertado esfuerzo para hablar respetuosamente en lugar de limitarme a seguir mis emociones he logrado he logrado evitar herir sentimientos y emitir palabras duras entre nosotros otra esposa que había sufrido abuso físico y verbal de parte de su esposo algo que condeno absolutamente como malvado e insto a la mujer a que busque ayuda y protección y había regresado a su lado después que él se arrepintió se dio cuenta de que no lo había perdonado por completo y que ciertamente no le estaba mostrando respeto luego de encontrarse con nuestros materiales comenzó a mostrarle respeto especialmente permaneciendo en una posición callada y digna en lugar de discutir su relación mejoró considerablemente y ella dice el deseo de mi corazón es ganar a mi esposo para el señor a través de mi comportamiento respetuoso debo admitir que tengo que meditar sobre algunas de sus enseñanzas pero sé que tienen un fundamento bíblico y el espíritu santo continúa revelándome mi rebeldía falta de sujeción desobediencia etc en todo momento le pido al señor la fortaleza para poner en práctica sus sugerencias y él es tan fiel señor cuánto cuando te alimente el ciclo gratificante dependerá de su amor y su referencia reverencia para cristo a medida que usted le rinda su amor y respeto a su cónyuge como si fuera hacia él en la parábola del juicio final ve a mateo 25 versículos del 31 al 46 los justos preguntan señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti el rey le contesta de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis hay un principio básico que podemos extraer de esta parábola aquello que hago por mi cónyuge eso mismo estoy haciendo también por cristo el amor incondicional de un esposo por su esposa revela su amor por cristo el esposo que ama a dios debería también amar así a su esposa si usted no está amando a su esposa entonces debería preguntarse estoy amando realmente a jesucristo tanto para el esposo como para la esposa la conclusión es la misma en la última instancia su matrimonio no tiene nada que ver con su cónyuge todo se resume en su relación con jesucristo si usted puede fallar en brindar amor o respeto perfecto pero eso no significa que no ame a cristo de hecho es su amor por cristo lo que le permite comenzar otra vez usted se arrepiente confiesa y se da cuenta de que no pretende que su cónyuge llene todas sus expectativas pero en última instancia todo lo que usted haga por su cónyuge por medio del amor o el respeto no será para motivarlo a salir del ciclo alienante ni para motivarlo a que satisfaga sus propias pretensiones en definitiva usted practica el amor y el respeto porque por encima de su cónyuge ve a jesucristo y porque puede prever el momento en que esté frente a él en el juicio final y tome conciencia de que su matrimonio fue sólo una herramienta y una prueba para profundizar y demostrar el amor y reverencia hacia su señor cada vez que usted se brinda por medio de su amor o respeto el cielo lo observa aquellos billones de ángeles jalan una gran palanca y clink caja clink caja estaba hablando un día con un amigo que es vicepresidente de una gran cadena televisiva cuando él oyó esta enseñanza sobre el ciclo gratificante dijo wow entonces no se trata de mi esposa cierto se trata de mí y de jesucristo jamás había escuchado eso mi amigo es creyente pero nunca había entendido con claridad que no tenía que ver con él y su esposa todo se concentraba en la relación de él con el señor pero el ciclo gratificante tiene aún más cosas para usted hay toda una área llamada madurez tener la verdadera libertad interior en cristo y todo aquello que rebosa y usted vuelca en los demás al ser ejemplo para sus hijos y para las personas especialmente su cónyuge veremos estas recompensas en el siguiente y último capítulo un saludo un saludo un saludo Gracias.